Amor Adentro Adentro Pinta tu rostro en mi corazón Y eternamente reposes en mi pecho Contigo es que disfruto del amor Entre susurros, caricias y besos Es que a la entrega su elimina la emoción El taxi perfecto, deseo ardiente Juego de un volcán de erosión Por eso te amaré, hoy mañana y siempre Sirena que seduce con su mirar Es esta criatura, refleta de amor Pongo en casa la sensación Que encanta mi alma de felicidad No es toda la belleza que emana de ti Deslumbra tu sapienza, brillante mujer De los sentimientos más profundos Amarte, explotar en un océano del placer Que la plasmaron con tita y papel Y que el mundo sepa que te amo Que la plasmaron con tita y papel Y que el mundo sepa que te amo Y que es en un océano del placer Donde vivimos nuestro amor sagrado Y que es en un océano del placer Donde vivimos nuestro amor sagrado Navegando en el océano del placer Disfrutando plenamente del amor Y aunque hayan tempestades luchan Hasta el último latido de mi corazón Navegando en el océano del placer Disfrutando plenamente del amor Y aunque hayan tempestades luchan Hasta el último latido de mi corazón Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi amor Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya